Es que pasa chavales, si has entrado a este vídeo es porque quieres ganar muchísimas monedas en el EFT24 durante el Black Friday Así que te recomiendo que te quedes durante el vídeo completo porque voy a mostrar en pantalla todos los SBC que salieron durante el Black Friday el año pasado Y que cartas comprar para luego vender más caro Y antes que nada chavales quiero deciros que me quedan 50 suscriptores para llegar a los 20.000 suscriptores en Youtube Para mi la verdad que es una barbaridad, son bastantes y es gracias a todos ustedes Y para agradecerlo os voy a traer aquí un sorteo de un mes del grupo B, del grupo VIP Aquí tenéis el grupo VIP, como entrar pues suscribiéndote a mi canal de Twitch Pero en este vídeo hay un sorteo para todo el mundo que se suscriba al canal, le de me gusta al vídeo y comente Podéis comentar y en una semana voy a dar el ganador, en una semana cogeré un comentario al azar y le daré un mes del grupo VIP de tradeos Podéis comentar cualquier cosa, máquina, crack, fiera, lo que queráis Podéis comentar y yo en una semana vuelvo y daré el ganador del sorteo de un mes del grupo VIP Aquí tenéis como entrar al grupo VIP por si no ganáis el sorteo, por cierto suerte a todo el mundo Podéis entrar por tan solo 30€ todo el FC24 o suscribiros a mi canal de Twitch, entrará el mes que estéis suscritos Aquí os voy a enseñar los beneficios del grupo VIP, aquí tenemos beneficio, Benzema, IF, 18.000 monedas Aquí tenemos a Rodrigo, 8.000 monedas, aquí tenemos a Rodrigo, 2.000 monedas Aquí tenemos algún que otro filtro de Snipe, inversión más barata porque hay inversiones flip caros Y hay inversiones para gente con poco presupuesto como estamos viendo Hay tradeos para todo el mundo, la verdad Ha puesto Flassy, que le gustan los flips como vemos Pone Cruyff, increíble, es el que se encarga de los flips Aquí tenemos a Doku, 1.700 monedas Doku, bastante buenas ganancias Y aquí tenemos a Cruyff con Kilo que se pillaron con Lumoani a 650 Algunos que otros los vendió a un millón, pero aquí están vendiendo a 869.000 Más de 150k por carta, con Lumoani, como estamos viendo, se forró Se forró con Lumoani, aquí con un William, 80k con William Y la verdad que hay tradeos bastante top Y sale suerte a todo el mundo que vaya a participar En el sorteo, ya sabéis, dadle a nuestro vídeo Suscribiros al canal, cliccan 50, suscripciones para los 20.000 Y comentar ahí abajo si queréis entrar al grupo VIP de tradeos, un mes Y sale, pues vamos a empezar a ver que SBC salieron en el Black Friday el año pasado Voy a poner aquí en pantalla todos los SBC que salieron Y voy a dar recomendaciones de que cartas pillar para luego vender más caras Ya estamos aquí en FUBIN de FIFA 23 Estamos en FUBIN de FIFA 23 Y el año pasado pues salió el Pre-Black Friday Que este año el 99% va a salir Pre-Black Friday Por eso el evento que tenemos actualmente dura 5 días en vez de 7 Y en el Pre-Black Friday salieron bastante buenos SBC Salió héroe máximo 89 Que este año no ha salido héroe máximo 89 Han puesto cualquier héroe porque el año pasado era del Mundial Este año no hay héroe del Mundial Así que ha dejado el SBC de cualquier media SBC muy top que metieron el año pasado Y fue asegurado más 86 de media Y la coincidencia es que este SBC lo metieron de la semana 1 a la semana 9 Estamos en la semana 9 así que este SBC seguramente venga Pidieron una plantilla de media 84 con mínimo un jugador de 86 de media ¿Qué pasa? Las medias 84 se pusieron pues las medias 84 costaban 2.900, 3.000 monedas, 2.500, 2.300 monedas Se pusieron a 4.700 monedas Primero vamos a repasar todos los SBC que salieron Y luego voy a dar unos tips de inversiones Salió el IFA asegurado más 86 como hemos visto Ahora, SBCs Pre-Black Friday Aquí tenemos Black Friday Shallen 9 Black Friday Shallen 10, el 11 Aquí tenemos más SBCs Pre-Black Friday 1 Aquí tenemos SBCs repetidos que meten SBCs repetidos ¿Qué significa esto? Que te pueden meter cualquier SBC diario que haya salido antes Te lo pueden volver a meter pero con el logo de Black Friday y con los mismos requisitos Y lo importante, los SBCs Flash no salen como los SBCs diarios Los SBCs diarios salen uno al día Los SBCs Flash te pueden salir 10 SBCs el mismo día Te puede salir un SBC cada 2 horas ¿Qué pasa? Que si a ti hoy te sacan un SBC Como puede ser este Nos metemos en desafío de creación de plantilla Nos metemos en Vamos a ver algunos SBCs que no tenga yo eso por aquí Algunos SBCs que yo no tenga eso Aquí por ejemplo Mark 11 En Mark 11 vemos que te piden un jugador de Australia Pero nos dan para hacerlo 4 días todavía quedan Entonces el subidor lo dan El subidor lo dan Pero se reparte en 7 días Así que el precio va a ser más o menos estable ¿Qué pasa? Cuando te meten un SBC Flash que te dura 1 hora, 2 o 3 La gente se hace el SBC rápido Entonces hace que las cartas peguen el subidón en el momento No es que la carta suba un poco y luego baje Es que la carta pega un subidón increíble en el momento Y luego cuando se va al SBC obviamente baja Pues eso a tenerlo en cuenta Aquí tenemos el SBC El 9 Aquí tenemos el SBC 9 El 11 El 1 El 2 El 3 Y aquí las medias Vale En el SBC 9 En el SBC 9 Daban un sobre Más 83 De Brasil, Argentina O España Brasil, Argentina o España Y para este SBC te pedían 4 nacionalidades Y 9 jugadores de oro Y 9 únicos 4 nacionalidades 9 jugadores de oro Y 9 únicos Muy importante Eso significa Que los jugadores de oro único De nacionalidades top Van a subir bastante Lo tenemos en cuenta SBC 1 Tenemos que ir el SBC 1 Vale Daban un sobre pequeño De jugadores únicos Muy buen sobre Que te piden 4 del mismo equipo Y máximo 4 de la misma liga 4 jugadores Podéis meter 4 de oro Y podéis meter también de plata Y 8 únicos Piden muchos únicos ¿No? Pues aquí por ejemplo Dennis Fofana Mathieu Camaraz Sobre todo Dennis y Camaraz Porque se dan buena química Pegarían un subidón increíble Tenemos el SBC 2 SBC 2 Sobre 50k Sobre 50k Mismos jugadores de la misma liga Máximos 8 Del mismo país Máximos 5 9 de oro Y 9 únicos Pues aquí por ejemplo Davison Sánchez Pegaría un subidón increíble Porque te piden jugadores únicos De varios países Y varias ligas Pues aquí Davison Sánchez Subidón Aquí Desafío 3 Desafío 3 Desafío 3 Desafío 3 Aquí lo tenemos Mega sobre Mega sobre Dos nacionalidades mínimo Siete de la misma liga máximo Diez jugadores de oro Y cuatro únicos Pues aquí obviamente Otro subidón a los Únicos De buena Química De buena química ¿Vale? Y aquí tenemos el SBC 11 Aquí tenemos el SBC 11 Que te dan un mega sobre Y tenemos aquí que pide Tres club máximos Del mismo país Mínimo cinco Mínimo cinco de oro únicos Así que chavales Aquí Lafón Subidón Aquí Hoffman Subidón Aquí Raúl Subidón Guardiol Y Simón Subidón Chavales Ahora os voy a explicar Que hay que invertir Os voy a explicar Que hay que invertir Aquí ¿Vale? Hemos visto Que piden siempre En todos los SBC Jugadores únicos De buenos países De buenos países Y de buenas ligas Sobre todo De buenas ligas Pero que sean ligas raras Por ejemplo Francés Siempre te piden Mucha química Vamos a un francés Ligue 1 Pero también te piden Francés De otro país De la liga Así que chavales Recomiendo poner aquí Los que más suben Siempre son los Franceses Los ingleses Y los brasileños Estos tres Siempre suben Ponemos plata único Brasileño Por ejemplo A ver si ahí están A 300 monedas No hay nada 350 No hay nada 400 Delantero De la liga china Portugal Mira me gusta Recomiendo pillarlo A menos de 300 Pero como estoy grabando El vídeo Lo voy a pillar a 400 ¿Vale? Portero Portugués Eh Portero Brasileño Liga Portuguesa Hacer club Estosa ¿Vale? ¿Qué es club? Estosa ¿Qué es club? Estosa Pillar todo lo que ve Ahí por delante Vamos a poner ahora Francés Vamos a poner ahora Francés Luego ponemos ingleses SD ¿De qué liga? SD ¿De qué liga? Liga belga Pues si te piden Eh Todos del mismo país Pero de diferentes ligas Este tío me ha pegado un subidón Todos del mismo país Pero de diferentes ligas Este tío me ha pegado un subidón Eh Vamos a seguir buscando Mirad aquí Hay a 400 Esto va a ser barra libre Barra libre Segunda francesa Para adentro Eh Segunda francesa Para adentro Para adentro Hungría Francia Es Es mujer 4 y 4 Es mujer Así que la liga no es liguan Es liguan femenina Pero bueno Estamos aquí González Segunda Carrilero lateral IMC Carrilero lateral IMC Se la han llevado normal Eh Tenemos que ir Francia 2 Suiza Bélgica 1 Ya me lo he llevado Carrilero izquierdo Francia 2 Bueno Con lo que tengo ya A no ser que vea uno De la liga una Ahora mismo Mira Del Tenerife Me lo llevo Mira Otro defensa Porque este Defensa francés Eh Ruiz no me lo he llevado Francia 2 No sé si me lo he llevado Me lo voy a llevar Los MC Los MC También Muy importante MIS MD Siempre van bien Los MI Los MD Siempre van bien Ahora Vamos a mirar Por ejemplo Ingleses Vamos a mirar Por ejemplo Ingleses Ingleses hay bastante Además que Inglaterra Está en la Primera Segunda Tercera Cuarta Liga De Escocia Hay bastantes Ligas en Inglaterra Holanda No de eso Brasil es que nos pilla 400 Delantero Liga China Eh Lucas Piazón SD Lateral izquierdo Esto me lo llevo yo Me lo voy a llevar Lateral izquierdo Y SD Ah Liga de Portugal Muy buenas químicas Me lo llevo Vale Eh Ahora Hemos visto platas Todos los años Subo yo un vídeo O en el grupo VIP O en cualquier lado En Twitch Siempre recomiendo Eh Pillarse oro comune ¿Qué pasa? Este año Los oro comune Están a 600 monedas Este año Si invierte en oro comune Y te sale mal Vas a perder Porque están a 600 Te tendrías que llevar A menos de 400 Para que te sea rentable A menos de 400 Que si Te puede llevar Pero Yo sinceramente Vamos a invertir En oro único Porque yo lo he pasado A invertir en oro comune Y en todos los SBC Pedía en único Así que vamos a poner aquí Oro único Y lo mismo que antes Pero aquí Vamos a centrarnos ya En mejores posiciones Por ejemplo Español MI Vamos a ver Español MI A 600 monedas No voy a dar más Mira de segunda Jugado De primera Leberenguer 650 monedas Lo es todo chavales Uno para el club Os olvidéis mucho Que tarde o temprano Algunos Irán Para SBC MD Are Esta sube bastante Los MD suben bastante Iñaki William Me llevaría algunos Lucía García Manchester United Española Premio femenino Y sale Subiré bastantes vídeos De filtros En Nightpin Porque en el Black Friday Es una época En el Vip Va a ser un rayadeo Constante De filtros En Nightpin El Vip Va a ser una lista Constante Si te meten 20 SBC O 30 Al mismo día Es normal que haya Muchos filtros En Nightpin Vale Ya hemos puesto MC MC también Porque año pasado Me acuerdo yo Que Koke Y Saúl Subían bastante Mirad Soler Que es League One PSG Brian Mendes Brian Mendes Uno de cada uno No pilléis 30 Al mismo Pillar uno de cada uno Porque es Es Club Stock Es Club Stock Que es piarte uno Y tarde o temprano Alguno te subirá Ahora También lo mismo que antes Con los brasileños Es que brasileños La liga de Brasil La liga de Brasil No sale en el FIFA ¿Qué pasa? Que la liga brasileña No sale en el FIFA Todos los brasileños Que te pillen Estás piando Un jugador De una liga Diferente a la de su país Entonces para hacer híbrido Suma bastante Fred 650 No hay ningún Solamente está Fred Solamente Fred Me extraña que Fred Sea Ah porque he puesto MC Claro he puesto MC Digo me extraña que Fred Sea el único Oro único Vale aquí tenemos bastante Malcom Mira Liga de Arabia Malcom no tengo mucha esperanza Pero por si acaso Bundesliga Mira Bundesliga Le dice tanto Para adentro Dios Carlos Premier Mateus Reis Liga portuguesa Dodó Para adentro Galeno MI Yo puse antes Creo Igor Coronado Danilo Danilo muy buena inversión Danilo muy buena inversión En Juventus Real Madrid También Franceses Franceses Lo dicho Invertir Luqueva Ah Argentina también Argentina también Que no ha caído Argentina también es buena nación Para invertir Argentina también es muy buen país Para invertir Sobre todo si pilláis De la Conmebol Y eso Como se usan mucho En SBC Farias Voy a pillar plata Voy a pillar plata Porque los plata Único de Argentina La verdad que me gustan Para invertir bastante Están muy bien de precio Los plata Único de Argentina Mira MSO Del Inter de Miami Vale Ya hemos pillado Ya hemos hecho Club Stock De jugadores O de plata únicos O lo único Ahora tema media Vale sale Ahora vamos por el tema media Ahora vamos al tema medias Lo voy a poner en Fubbin En la pantalla Voy a ir preparándolo Vale Aquí tenemos Las medias Como están actualmente Las medias actualmente Están a este precio No quiero que me salga el anuncio Ahí está Las medias actualmente Están Las 82 a 750 Que es 750 Empujas son 700 Las 83 a 1300 Las 84 a 3000 Las 85 a menos de 7k Vamos a investigar A qué precio Están al año pasado A cada media Eh Medias 80 Y vamos a poner aquí Jumel Jumel El año pasado Era 64 Así que vamos a comer Jumel Con un ejemplo Y el año pasado Algunas medias 63 Algunas 63 Grimaldo El año pasado 63 62 Grimaldo El año pasado 63 62 Generación 62 Vale Algunas 63 Vamos a investigar Aquí 63 ¿Quién era 63 Carlos Soler Vale Carlos Soler Bueno Vamos a empezar Medias 84 Las medias 84 Se pusieron En 5000 monedas Las medias 84 Se pusieron en 5000 monedas Y venían de estar A 2500 Ahora mismo Están las medias 84 A 3k Así que no están A 2500 Pero si la conseguís Si la conseguís El jueves Con la recompensa De division rival A menos de 2700 Mira la veo buena inversión El jueves Con la recompensa De division rival A menos de 2700 Lo veo una inversión top ¿Para qué año pasado? Estaban a 2500 Y se pusieron a 5000 No es que con el Black Friday Bajan las cartas Si te bajan las cartas Meta Pero los precios Este vez no Black Friday te bajan Yo que sé Te bajas a Rafford Te bajas a Zon Esas cartas Sí que por cierto Os van a pegar un bajón Ya las han pegado Ya han pegado un bajón Así que tened cuidado Con las cartas meta Medias 84 Hemos dicho De 2500 Al doble A 5000 Medias 85 Medias 85 Vamos a mirar Tiago no hay pasa ¿Cuánto tiene media 86? Vamos a mirar Ya que estamos En las medias 86 Las medias 86 En el Black Friday Empezaron a 13500 Y terminaron En Pues En 10 En 20k Terminaron en 20k Las medias 86 Ojito Porque ojalá No hay tan yo tanto Porque yo le he metido Mucho las medias 86 Y 87 Pero si tenéis menos presupuesto Lo dice Si tenéis menos presupuesto Cluetop de oro único Y platas únicos Y media 83 ¿Vale? Medias 83 También es muy importante Meterle a las medias 83 Vamos a mirar por aquí Por ejemplo Carlos Soler Venga va Carlos Soler Carlos Soler Barragán Así lo tenemos El año pasado Empezó Black Friday Costando 1000 monedas 1000 monedas Precios Como están ahora En media 63 Prácticamente Están a 1300 Pero 1000 monedas Prácticamente lo mismo Y terminó Black Friday Costando 2300 2300 Es un precio bastante Todo para una media 63 Además yo me acuerdo Que este caso Soler Valía bastante más caro De 2300 Porque es que Te lo pedían En casi todos los SBC Te lo pedían En casi todos los SBC A Carlos Soler Que si Te lo pedían En En un híbrido Que si te lo pedían En un SBC Flash Es que Carlos Soler Valía carísimo Aquí tenemos Ago millán Media 65 Vamos a ver Cuando estaba El Black Friday Empezó costando Ago millán Media 65 6,7 Ahora mismo Están al mismo precio Ahora mismo Las 65 El año pasado Ahora mismo Están a 6,900 Y están a 6,7 Pues en Black Friday Se pusieron A 11k Lo dicho Se vale Oro únicos Y sobre todo Muy importante Se vale Las medias 82 Si las pilláis A 650 Mira A 650 Muy buena inversión O 63 A menos De 1100 1200 84 Menos de 2,7 2,8 Y 85 Mira Si la 85 Le conseguís sacar A 6 Hasta la 6,9 6,5 Es una inversión A ver Tendré que quitarle Que quitarle Por cartas Pero lo veo top Lo veo top Y ahora El tema Cartas caras Pues el tema Cartas caras Sale a partir De Black Friday Es que Ea Este año Está metiendo Ya muchos Muchos Rondas de sobres Ea este año Las rondas de sobres Que estaban sacando Años anteriores Las han sacado Bastante tarde Así que las cartas Meta Como está previsto Durante este mes Ya están bajando Cuando se anuncie El evento Black Friday Van a bajar Más por Panic Cell Y luego ya vamos a sacar El evento Pues habrá Una carta Que ahora mismo Estén en un precio Un poquito más caro Porque sean meta Pues por ejemplo Son Son te va a costar Ya precio media Son estar ahora mismo A unas 25k Son cuando salga el evento Va a costar Lo que cuesta la media 67 Que cuesta 17k Y eso vale Hasta aquí está el vídeo de hoy Lo dicho Quedan 50 suscriptores Para los 20.000 Os agradezco Si todo el mundo Que está viendo este vídeo Se suscribe Participar en el sorteo Darle un gusto al vídeo Suscribiros Y comentar ahí abajo Cualquier comentario Sobre el vídeo A qué le vais a invertir A las media O más Club Stock Darle un gusto al vídeo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y hasta la próxima chavales Adiós